Eeey, ¿y qué? Pase chablar, y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dokkan Battle Y bueno, vamos a... vamos a jugar un poco el juego, ¿vale? Realmente no sé cómo... Cómo... cómo hacer estos vídeos, ¿vale? Vídeos de este juego Realmente lo mejor para este juego es hacer directos, pero no puedo hacerlo, así que, bueno, me tendría que conformar Con hacer vídeos largos y ya está, ¿no? En fin, vamos a jugar un poco, ¿vale? Vamos a tirar unos cuantos summon también, que hay por ahí nuevos Y... bueno, pues a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale Vamos a ver si carga, le está costando, nunca ha tardado tanto, es increíble ¿Ya? ¿Sí? Gracias Bueno, estáis viendo que soy nivel 117, prácticamente 118, de hecho, hoy vamos a subir al 118 Y vamos a conseguir personajes nuevos, o al menos a intentarlo, ¿vale? Vamos a... bueno, aquí estáis viendo mi equipo verde, ¿vale? El equipo de técnica, que bueno, pues está bastante bien, ¿vale? No me puedo quejar Y... vamos a ver los summons, ¿vale? Veis que tengo 86 Dragon Stones Y... bueno, ya estamos aquí, que sí, se me ha cortado, tío, me he quedado sin espacio Bueno, eh... lo que decía Como el sumo es personajes azules, pues han metido uno de personajes amarillos, ¿vale? De personajes físicos Y... bueno, pues vamos a tirar Aquí estáis viendo que está... hay un Goku Super Saiyan Blue Hay un Vegeta Super Saiyan Blue Está... Majin Buu también Eh... Trunks del futuro en Super Saiyan Gohan... místico Y Goten Super Saiyan Bueno, eh... hay bastantes personajes interesantes Y además nos van a dar dos Elders que hay, que nos vienen muy bien para subir El superataque, vamos allá ¿Una nave? Poco, me parece muy poco Vale, se transforma, no hay Rainbow, pero se transforma en Super Saiyan Super Saiyan 2 No hay Super Saiyan 3 ¿Hay algún mensaje? No hay ningún mensaje Y el primero es C19 Podría ser mejor Podría... podría ser mejor ¿Quién es el siguiente? Zimbale Zimbale, Zimbale Ojo Oye, otra vez el mismo Oye, ¿me estáis vacilando o qué? De 3 me salen 2 C19 Iguales No me jodas Vamos a ver, vamos a ver ¡Ojo, ojo, ojo! Este sí es bueno, este... Este... Bueno, vale, bien, 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 bien Gohan, Super Saiyan 2 Eh... no me... no... no me he agradado tanto Tanto porque ya lo tengo Pero realmente sí que me sirve para desbloquear el potencial Vale, interesante, bien Vamos a ver otro SSR Zimbale, otra vez Me han salido 5 y de los 5 2 repetidos ¿Me estáis vacilando o qué? Bueno, de hecho Todos repetidos Porque el Gohan ese ya lo tenía Pero... no vamos a contarlo A ver, vamos allá Eh... otro C19, tío Soy muy pesado, de verdad 3 C19 me han salido ya ¡Ojo! Majin Buu... Maldad pura, bueno Este es bueno, tengo unos cuantos No me interesa demasiado Quiero SSR, vale Este es 100 Este es tensión SR No, no me interesa mucho Dame un SSR Recum Eh... Paragus Paragus Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, qué espectáculo Vamos a tirar uno más, vale Vamos a tirar uno más Porque... Realmente por 40 Tieniendo en cuenta que cada uno te cuesta 5 Y además te regalan 2 Zelda Kai Sale muy rentable, vale Sale muy rentable Vale, Super Saiyan Super Saiyan 2 3 No, no hay Super Saiyan 3 No pasa nada, vale No, no, no pasa nada Porque me vas a dar un SSR O 2 O 3 Whis Este Whis lo tengo No, no se me ha sido bueno ¿Quién es el siguiente? Oye, en serio, tío Ya, en serio, tío C19 Vete para tu casa, tío Porque te estás poniendo muy pesado, eh, compañero Te estás poniendo muy pesado ¿Quién es este? Célula Hostias, este es SSR, ¿no? No jodas Célula perfecto SR Pero... ¿Cómo va a ser SR Célula perfecto? No me jodas A lo mejor evoluciona a SSR, eh Seguramente Porque, vaya Me extraña mucho que sea tan malo Zarbón Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Otro Zarbón? ¿Otro Zarbón? ¿Cómo estamos? Con Zarbón Zimbale C19 ¿Cómo estamos? Dame un SSR, tío El bub este también está muy pesado, eh Ya me ha salido muchas veces C16 No, no, no Tampoco, tío No No ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Recun, tío? ¿En serio? Dame un SSR, ¿no? Pan Hostias, ¿qué es SSR? Hostias, vale, 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 vale Bueno No sé, no me lo esperaba Es que normalmente el SSR Veis que sale rojo y eso Si no ha salido nada de eso Es que no tiene que ser tampoco Muy buena carta Y uno más Y uno más Uno más Que parece Yamcha No Es Songwanda El niño Eh... Me han timado, eh Me han timado Mucho Vale, me han timado mucho Creo que me han dado tickets No, no me han dado tickets Parecía que me habían dado tickets Pero no están por aquí Vamos a coger los Selders Kai Que son cuatro Dos de cada una de las tiradas Y... Vamos a tirar más Porque tengo más Eh... Está ahora mismo el torneo mundial Que de hecho Yo creo que vamos a jugar el torneo mundial ahora Y... Podemos... Podemos tirar de... Eh... Veis que está este de Hércule Pero este... Bueno, de Hércule de Satán Pero no... No tengo tickets No sé cómo se consiguen Y después tenemos estos De SSR garantizado Que son del torneo mundial Estáis viendo ahí Y tenemos este Que también es del torneo mundial Pero este es de la saga de Dragon Ball ¿Vale? Eh... También tenemos este de los Friends Summon Pero bueno No tengo para tirar Así que vamos a tirar de este World Tournament Prices Eh... Dragon Ball Saga Pues ahí estáis viendo Que tengo 15 tickets Cuesta 5 cada tirada Así que vamos a tirar 3 veces Nos puede salir Eh... Cualquier personaje de... De la saga de Dragon Ball Satán por la derecha Basura En el sumo No, no Sé que no rima Pero hay que buscar algo con eso Eh... Satán por la derecha Y te comes una mierda Algo así, ¿no? Algo así Puede ser Madre mía Giran R Vamos a mirar ¿Cuántos SSR hay? Porque tampoco Tampoco estoy muy metido En el tema Eh... Character list Tiene que haber unos cuantos ¿No? ¿Veis? Está Goku Yawth Que se transforma en Gran Mono Interesante Piccolo Junior En forma gigante Eh... Goku Kami El Rey Demonio Piccolo Y el Rey Demonio Piccolo Elder No sé qué decir con Elder Viejo, supongo Viejo, supongo Sí Eh... Bueno, da igual Hay muy pocos SSR Así que Dudo que me salga de uno Pero molaría Molaría que saliese algún SSR Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Pues Super Saiyan 2 Vamos a ver qué ocurre con el Super Saiyan 2 Eh... Y no SSR, ¿verdad? Adiós Este... Namu Namu Este participó en uno de los torneos mundiales Pero tampoco es nada del otro mundo Este hombre Nos queda uno más para tirar de este Y empezaremos a jugar el torneo mundial O... No sé Ya veré ahora Vamos a ver Tres, cuatro, cinco naves creo Si no he contado mal Super Saiyan Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 No, no hay Super Saiyan 3 Algún día o la otra, eh A mí me ha salido ya varias veces Ojo... Tien Hostias, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa cara, tío? Esta es en Sean De... Bueno De la saga de Dragon Ball Pero no sé por qué No sé por qué tiene esa cara Bueno Aquí estáis viendo que el torneo mundial Se ha activado, ¿vale? Dura varios días He llegado a estar Entre los 20 primeros de España Ahora habré bajado Porque llevo bastante sin jugarlo Pero... Eh... Cuando empezó Empecé yo a darle muy fuerte Ahora veis que estoy El 119 de 249, ¿vale? Esto es bastante abajo Pero he llegado a estar Entre los 20 primeros de España Aquí veis que... Dependiendo de... Cuanto más lo ganes Más... Dificultad, por así decirlo Te puedes poner Y más recompensas te vas a llevar Vamos a jugarlo así, ¿vale? Y me gustaría saber Con qué equipo voy a jugarlo Me gustaría saber Eh... Podría... Podríamos jugar con el equipo verde Que es el que mejor tengo Veis que este es el azul Este es el rojo El morado Y el amarillo Después tengo aquí un equipo mixto Digamos Pero este equipo no está preparado Para el torneo Vamos a ir con el equipo verde ¿Es un problema ir con el verde? ¿Con un equipo de un solo tipo? Realmente sí Pero es que ahora mismo No tengo otro equipo preparado Y no me voy a poner a prepararlo Eh... Como digo Es... Jugársela Porque si te toca contra un equipo Entero morado, digamos Morado, sí O un equipo entero de morados Que es el que le hace daño al verde Pues... Tenemos un problema, ¿no? Aquí veis que aquí Te puedes mover por cualquier lado Mmm... No puedo coger esta medalla de aquí Así que... Pasadnos Aquí la clave es Ir directamente a enfrentarte Con los enemigos ¿Vale? Ves que sale uno en cada lado Esto es el preliminar Después son... Luchas uno contra uno Y... Nada Hay que ir a enfrentarse A los enemigos Y ya está Es lo más rápido Te enfrentas a ellos Los revientas Y en cuanto los revientas Ya están descartados Vale, pues vamos allá Vamos allá Ahí veis que Es como si te enfrentases a... Como si te enfrentases a alguien Pero... A ver Te enfrentas solo al equipo de alguien Digamos El equipo es controlado por la máquina Y... Ya está Pues a ganar, tío A ganar Sin más No me he fijado en las... Compatibilidades ahí abajo Y debería haberlo hecho Debería haberlo hecho Porque veis que El Goku este Le va a meter a... A Bulma Que... El morado le va a meter al verde Y eso... No es demasiado bueno Bueno, así yo creo que Vamos a poder con estos Vale, pues solo lo hemos matado Al primero El Goku este Con el Super Kaioken Ha aguantado bastante A ver Podemos intentar matar a este Gogeta Y nos ahorramos el último golpe Y yo creo que va a ser lo mejor Vale, vamos a pillar aquí Verde Vamos a pillar este morado Y este amarillo Me lo han cortado aquí Bueno, da igual Pillamos este azul Que bajen los amarillos Y para el siguiente turno Tendremos ahí un golpe Bastante interesante Nos hemos quitado a Gogeta Y nos ahorramos el golpe final Vale, que nos iban a dar Quitamos también ese Goku Perfecto Y ahora Lo ha aguantado Porque se ha cubierto, tío En serio Y lo ha aguantado Con poquísima vida, tío No jodas Vale, aquí solo va a atacar Majin Villita Así que Podríamos intentar atacar a Broly Que yo creo que va a ser lo mejor A ver, si cambiamos a estos Hay Link No hay Link No conozco el equipo a la perfección Bueno Mi equipo sí Pero claro Mete aquí al compañero Y ya me pierdo un poco Vale, vamos a ir a por Broly Y ya está Vamos a ir a por Broly Supongo que después de Broly Atacarán Al Goku ese que tiene poca vida Y por último Al Goku Blue Efectivamente Y ahora vamos a por el Goku Blue Que también cae Ya solo queda Majin Villita Que no lo podemos matar Son tres turnos Si no me equivoco O dos turnos No Tampoco Tampoco le he hecho mucha cuenta Y a este solo le queda ya El Majin Villita Que va a caer Va a caer ahora Porque se ha enfrentado a Miguel Así que Nada, tío Parecen masocas, tío Vienen aquí a morir Bueno, si queréis morir Vais a morir, vaya No tengo ningún inconveniente En mataros Ahí va Freezer Freezer Pues ya está Listo Anda que has llorado mucho Crack Uno menos, vale Son dos más A los que me tengo que enfrentar ahora Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer poco a poco Ahí se lleva una medalla Una medalla de oro Que no es mala Y este que viene directamente a por mí Pues nada Tío, si vienes a por mí Vas a caer Tenlo en cuenta siempre A ver Vamos a Vamos a ir así Yo creo que sí Vamos allá Vamos a pillar esta cadena Que es larga Bulba va a hacer el super ataque Goku en Super Saiyan 2 Va a hacer el super ataque Y Goku en Super Saiyan Se va a quedar a un Norbe de Ki Para hacerlo Pues nada Rocket Launcher Y va a caer, ¿verdad? Sí Va a caer No le hace adicional attack Los adicional attack Son bastante interesantes Porque después de atacar Pues le hace otro ataque Evidentemente Y puede llegar a quitarte A dos de un ataque Vale Ese Goku ha aguantado Ese Goku ha aguantado Y me molesta Estáis viendo aquí Esto que Atacan los tres Primeros Ellos Vamos a poner a Freezer ¿Vale? Que es un Es uno más defensivo ¿Vale? Y venga Vamos a atacar Con Freezer Por aquí Vamos a bajar Esto de aquí Y a ver si Bardock Ahora le puede meter El especial Se lo va a poder meter No, no va a llegar A metérselo Bueno Ya para el siguiente No hay prisa Me van a atacar Los tres Y me da Absolutamente igual Ahí ese Goku Va a caer, ¿verdad? Ese Goku va a caer Ahora ese otro Goku Va a caer también Este Que no tengo ni idea De quién es Va a caer también Y quedan solo dos Quedan solo dos Me queda un turno Así que puedo quitar El equipo entero De en medio Cosa que vendría Muy bien Vale ¿Veis que es morado Este célula? Así que Mejor ponemos A este azul aquí Para que reciba Menos daño Vamos a Coger este verde Porque este azul Lo quiero guardar Para Megeto Se va a quedar Un Orbe de aquí Tío Hacer el super ataque ¿En serio? Se queda un Orbe de aquí Hacer el super ataque Pero aún así Espero que puedan con él A ver Bulma Espero que pueda Con este Trunks Efectivamente Y ya solo queda Oh Adiciona el ataque de Bulma Perfecto Le mete ahí un poco Y ya Vegetto Se lo cargará ¿No? Ahí está Perfecto Reventamos a este Y no tenemos que Volver a intentarlo ¿Vale? Pues muy bien No tenemos que volver A entrar en combate Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar Eh Veis que por aquí Eso es comida ¿Vale? Y todo eso Es interesante Cogerlo No ahora mismo Pero si más adelante Porque la vida No se recupera Dentro del torneo Vale Vamos a Ponerlo así Que Freezer reciba Los primeros golpes Y de hecho Que Freezer Que Freezer Intente hacer algún ataque A ver Me van a atacar ahora Aquí al final Este Goku Y Gotenks Así que vamos a intentar Reventarlos a ellos Primero Vale Creo que con dos ataques A Goku Lo reventaremos Y a este Gotenks Con este Espero que también Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver que tal Pero yo creo que si Puede ir bien Vale Goku fuera Nos ahorramos su golpe Eh Se ha cargado a Vegetto Y este No se va a cargar a Gotenks Se va a quedar un poco Bueno No pasa nada No pasa nada Ha estado bien Vale Sigamos 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 Vale Eh No me va a dar tiempo De reventar a Vegetta Ni a Trunks Creo con Bardock Pero si ponemos a Bulma Igual si Con Bulma Igual podemos reventar a Trunks Vamos a intentarlo Y después Lo suyo es quitar a Gogeta Que es el que ataque después Vale Atacamos a Gogeta Y seguimos atacando Este ataque Yo no se si irá a Gogeta O si irá a otro Pero bueno Bulma Bulma va a quitar de en medio A Trunks Con el super ataque Si Adicional attack Y otro super ataque de Bulma Perfecto Otro super ataque Que va para Gotenks Que lo quita de en medio Pues muy bien Muy muy bien Vegetto va a quitar de en medio A Gogeta Y queda ese Vegetta Que se queda con un poco de vida Y ese Freezer Vale Pues esto está hecho Esto está hecho Vamos a atacar aquí Aquí pillamos el rojo Pues bien 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 La verdad es que ha ido bastante bien Y vamos a Llegar A la siguiente ronda Vale Vamos a llegar a cuartos de final Hemos terminado la ronda preliminar En la que participan cuatro Combatientes Y a partir de aquí Son uno para uno Y va a ser mucho más rápido Y más complicado también Pero bueno Va a ser solo una batalla o dos Vale Aquí está El resultado revelado Listo Apenas me han quitado vida Así que Muy muy bien Sigamos Sigamos con este torneo Con este torneo mundial Por el que Como veis Después me dan recompensas Y Con esos tickets De recompensa que me dan Podemos tirar los Summon De la saga de Dragon Ball O de los SSR garantizado Que eso es Es una maravilla Solo te dan SSR Evidentemente Vale Veis que ahora mismo Tengo una misión aquí De conseguir un millón de puntos Y que me dan Un ticket de SSR garantizado Así que vamos a seguir Vamos a seguir cogiendo puntos Y a ver si llegamos A ese ticket ¿No? Sigamos Este juego Como he dicho antes Es más para Es más para hacer directos Y todo eso Pero No puedo hacer directos Es el móvil De hecho no puedo hacer directos Es otro sitio Que no sea la Play Porque el internet no me tira Igual podría hacer directos Nocturnos A las 12 A las 1 de la mañana Pero claro A esa hora Primero va a haber poca gente En directo Y segundo Tampoco creo yo Que vaya a estar despierto A esas horas Vamos a pillar Esta medalla de aquí ¿Vale? A ver El objetivo es combatir Y todo eso Pero si me puedo Si me puedo Coger algunas medallas Y todo eso Pues se cogen Vamos a Vamos a ver Que hace Ahí va a ir yo Pues venga Vamos para allá Vamos para allá Venga Vamos a meternos en batalla Y vamos a ver Si quitamos a este equipo De Bulma Rápido Todo en medio Vale Va a atacar primero Satán Que Satán este es legendario Hay un Satán legendario Si por mucho que A alguno no se lo creerá Pero si hay un Satán legendario Vamos a atacar a Bulma Porque Bulma veis que ataca al final A ver No me gusta No me gusta el especial de Bardock Así que vamos a intentar Hacer el especial de este Goku Que no lo hace Bueno da igual que no lo haga Vamos a seguir atacando Porque después de esa Bulma Está Vegetta Eh Gogetta perdón Que sé que ataca también al final Así que Si podemos reventarlo a los dos Perfecto Ojo 10.000 metes a Tan De básico 55.000 ha metido ese Gogetta De compañero que he cogido Y 16.600 me quita Gogetta Meten fuerte Meten muy fuerte Vale Cuidado con ese Trunks Porque Es morado Y le voy a meter fuerte Aquí a Al que sea Vaya Al que sea de los verdes Vale Vamos a intentar matar a este Trunks Y que así no me tenga que golpear Yo creo que no es mala idea Para nada Vamos a intentar golpear a ese Trunks Como digo Y Ya está Y después de ese Trunks Pues empezar a golpear a Gogetta Supongo Podríamos intentar quitar a Boom Bueno no lo creo No lo creo Rocket launcher Ese Trunks Va a caer ¿Verdad? Sí Gracias Y ahora va a empezar a golpear a Gogetta Que con un golpe más Va a caer Vale pues le quedan cuatro Y a mí me quedan todos Evidentemente Yo es que tengo una vida global Y ellos no Vale Es la ventaja que tiene Que tiene esto ¿No? Vamos a por Freezer E intentamos ahorrarnos el golpe Y después Y después Y ahora por Freezer Que vayan atacando a los demás Bueno no Tampoco van a atacar mucho Porque este es el último turno Después de esto Pues habrá que repetir otra vez El mismo combate Y terminar de rematar A este equipo Pues bueno Esto es interesante Esto del torneo Intentar acabar en posiciones altas En todo el ranking Local Y global Porque cuando más alto quedes Más recompensa te dan Vale Ya están los puntos 3.600 Ya con estos puntos Podría olvidarme de seguir atacando Pero Tampoco hay otra cosa para hacer Me huyes Oye pues si me huyes Te huyo yo también Veis que son ocho Ocho rondas Hostia Pensaba que llegaba La carta esa tío Pensaba que llegaba La carta esa Pero parece que no Bueno pues nada Vamos a ir a por Bulma Venga Bulma Ven para acá Pues ya está Vamos a quitarnos en medio a Bulma Y listo A ver 3 le quedan Satán a mitad de vida Y otros 2 Vamos a por Satán primero Se ha lagueado esto un poco Vamos a por Satán primero Y los demás que vayan cayendo Ya como sea Vale pues Bien Bien Estamos Estamos bastante bien Veis que vamos bien de vida 81.000 aún Vamos bastante bien Esto se está lagueando un poco No sé por qué Si es porque estoy grabando o qué Pero se está lagueando un poco Bueno Bardock cae Solo queda Bu Y Bu Va a caer bastante rápido No Eso espero A ver Hacemos esto Hacemos esto Y con esto Listo Bu Ni siquiera va a atacar en este turno Ni siquiera va a atacar en este turno No matamos el primer golpe Y fuera Vale pues con esto Entramos ya en semifinales Nos quedan semifinales y final Veis que ya Se van endureciendo La final y eso Yo creo que nos va a costar Espero que no nos toque un equipo entero de morados Porque eso sería muy counter Y nos jodería mucho Pero por el resto Por el resto No debería haber problemas ¿Cómo estamos ya en el ranking? Estamos a punto de subir al nivel 18 118 Y en el ranking Vamos a verlo ahora Como estamos ya Supongo que habremos subido un poco Veis que estamos ya El 111 de España Vale En el ranking global Estamos en el 355.662 No estamos muy alto Vale En el ranking global Y en el local Bueno Estamos en el ciento y pico No está mal Vale No está mal Podría ser mejor Pero no está mal Vamos a elegir bien compañero Que he elegido así rápido Veis este Goku LR Este Goku LR Está en el evento ahora mismo Pero es imposible Vale Yo ahora mismo no tengo nivel para hacerlo Necesitaría un equipo morado mejor Veis que este Goku es verde ¿No? Nos hace falta un equipo verde Un equipo morado Para hacerle frente Y no tengo yo ahora mismo Un equipo morado Demasiado bueno Vamos a pillar esta medalla Este empieza Cogiendo aquí No es mala opción tampoco Podría coger vida Pero no me hace falta Así que vamos a pillar el 6 Y vamos ya directamente a por él Eh O no A lo mejor A lo mejor no vamos a por él Porque está haciendo La guarra No me huyas Mira que Mira que listo Como se coge Como se coge Las medallitas Pues vamos a pillar No sé por qué se pone A coger medallas La máquina La verdad Pero las coge todo el rato Mejor para mí Mejor para mí Porque son turnos que pierde A ver Vamos a centrarnos Vamos a por Colgeta primero Que es el último en atacar Vamos Y vamos a atacar ya Así 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 por atacar Aunque realmente El último golpe Se lo vamos a dar a este A ver si lo matamos A este Goku Super Saiyan Vale A ver que tal Veis que ha tirado un Vegeta Super Saiyan 3 Eso es un poco inventado Pero la verdad es que mola 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 bastante Yo no me voy a quejar De que se inventen personajes La verdad Ojo Ese golpe a Goku No le ha hecho mucho Pues nada Habrá que rematarlo ahora Habrá que rematarlo ahora Con algo Eh El último en atacar Es este Goku Super Saiyan 2 Así que Vamos a atacarle a él Y ya después Que ataque al que sea Realmente El último Se lo podemos dar a este Que el último Veis que este es azul El verde es efectivo Contra el azul Y además le voy a meter El Super Ataque de Bulma Así que para el siguiente turno Ese no nos va a atacar Vamos a ver Cae este Goku Super Saiyan 2 Zamasu no cae Zamasu se queda ahí Tocado Pero no cae Y este Goku Que si va a caer 200.000 Le ha metido de daño Como para no caer Vale Quedan Quedan 3 personajes Podemos reventar A los 3 realmente Vale Este es el más flojo Digamos Este Goku Super Saiyan Que va a atacar ahora Y después Gogeta y el Y el Goku Legendario Evidentemente Son muy potentes Y podrían reventar A los otros dos Que quedan Vamos a verlo Pero yo creo Que es una posibilidad real No ha reventado A Zamas Tío Joder Esperaba que matase A Zamas Pero sobradísimo Tío A ver Le va a meter Una adicional attack No No se lo va a meter Se va a quedar célula Porque ese Zamas Ha aguantado más De lo que debería A ver Voy a pillar esta medalla De aquí Vale Y espero que venga por mi Ah no No viene por mi Hace la guarra No hagas la guarra Ven para acá Como hace la guarra Tío Y se va a curarse A ver En realidad Hace lo que tiene que hacer Pero Es guarro Es guarro No por hacerlo Deja de serlo Ha recuperado 25.000 de vida Pero como solo le queda uno en pie Pues le sirve de poco Le sirve de muy poco De hecho Vale pues venga Vamos a atacar aquí Y este va a caer Ya de ya Vale pues Listo Llegamos ya a la final Llegamos ya a la final Y como tampoco quiero hacer Un vídeo de 4 horas Pues supongo que cuando Terminemos el torneo Dejaré el vídeo A ver Igual si me dan tickets Pues tiro algo Pero No creo que me den tickets Suficientes Como para Tirar Un sumo más Terminamos la semifinal Llevamos ahí los puntos Seguimos subiendo En el ranking local Y en el global Y A ver Tampoco Al principio empecé muy fuerte Porque le pegué una viciada Interesante cuando salió el torneo Pero después lo he ido Dejando poco a poco Y ahora mismo Tampoco Es que tenga yo una ilusión Máxima Por acabar alto Veis que ha dado Muchísima experiencia 60.000 de experiencias Muchísimo De hecho veis que ya Ya he subido uno de los personajes Al máximo Y de hecho vamos a intentar Hacerlo en a Woken Para que si lo veáis también Como funciona y eso El Zamasu ese Estáis viendo que es verde No sé si lo voy a meter en el equipo Aunque quizás debería Vale Veis que me faltan 5 medallas de Gregory Las medallas de Gregory Es lo que más falta Hace siempre También tenemos un evento Ahora de Satal Legendario Como digo Y hay que comprar estas medallas Que van poniendo en la tienda Ponen 3 al día Hay que comprarlas Te cuesta un millón cada una Pero son necesarias Vale Son muy necesarias Para conseguir A Satal Legendario Me ha sacado del juego Se ha bugueado Se ha bugueado Y me ha sacado del juego Vale no pasa nada No pasa nada Volvemos a entrar Aprovecho para Recargar la garganta Está bastante tocada Vale Está tocada eh Está tocada ya la garganta Llevo aquí ya Bastante tiempo He estado también He estado grabando Ya un par de vídeos Se va notando Se va notando El cansancio Vale vamos a ver Si me voy a dejar Entrar a la tienda Que me ha estado antes Decía que no se podía Comprar el objeto No se porque no se podía comprar Es que creo que lo he comprado Una vez Y seguía saliendo ahí Yo creo que ha sido Ese el problema Vamos a entrar otra vez A la tienda de Babá Vale Intentamos comprar ese objeto Y me he metido A la tienda de Babá Porque se pueden comprar Diariamente Cinco medallas de Gregory Que son justo Las que me hacen falta Para evolucionar al personaje Vamos a ver Si puedo comprar esto Hola me dejáis Voy a comprar solo Las medallas de Gregory Vale para ir más rápido Porque esto me está Ralentizando mucho Vale Gregory Aquí está Se pueden comprar Cinco medallas diaria Como digo Tengo cuarenta y cinco Y hace falta Cincuenta Pues en principio Ya lo tenemos todo Para evolucionar A este personaje A UR Aquí lo estáis viendo Este personaje Que es el Goku legendario Vale Este personaje Después le podemos hacer Un Dokkan Awoken Y con ese Dokkan Awoken Llega a ser Goku legendario Vale Veis que ahora Le podemos hacer aquí Eh No de hecho Hay que hacerle dos Awoken Vale Hay que hacerle uno primero Y se transforma En un personaje UR Y después Otro Dokkan Awoken A ese personaje UR Para que llegue a LR Que ya es el legendario Vaya Que no hay más Vale Pues aquí estáis viendo Por ejemplo Este Este Freezer Que me hace falta Medallas Pero bueno Son medallas muy complicadas De conseguir Y ahora mismo Me hace falta Nutrirme De personajes potentes Vale El equipo verde Veis que tengo Un equipo muy fuerte Vale Freezer es muy bueno Bulma También Es defensiva Y ataca bien La verdad Con el superataque Mete fuerte Y Gogeta no es un personaje Bastante chetado Después aquí tengo Majin Villita Tengo al A Black Super Saiyan Rosé Y a Goku Blue ¿No? Es un personaje muy bueno ¿No? Y es lo que tengo que hacer ¿No? Conseguir 4, 5, 6 personajes Muy buenos de cada tipo Para poder hacer Cualquier evento Ahora mismo No lo tengo Así que nada Poco a poco Habrá que ir consiguiendolo Vamos a llegar Vamos a jugar a la final Si me deja Gracias Me dejan de jugar a la final Así que venga Vamos allá Gasta 20 de stamina Gasta bastante de stamina El torneo Y no consigues mucha experiencia Habéis visto que a mí me quedaban Como 3000 de experiencia O así Y hasta que no he llegado Hasta que no he terminado Las semifinales ¿No? Y he llegado a la final No he llegado a subir de nivel Por eso Por eso había dejado también De jugar el torneo Porque No da mucha No da mucha experiencia Vamos a No da mucha experiencia Cuesta mucha stamina Vamos a Seguir por aquí Venga vamos Oye Pensaba yo que No te recuperas la vida Pero sí Sí te la recuperas Vale Vamos a coger esta medalla Y Goku Si quiere salir de ahí Se tiene que enfrentar a mí O O atravesarme Vale Me ha atravesado Pero yo no lo atravieso a él Yo voy a enfrentarme a él Veis que me da la opción De no enfrentarme Si no quises enfrentarme Podría seguir avanzando Pero evidentemente Me quiero enfrentar a él Y terminar esto Cuanto antes Vamos a Ir a por este Goku Que es el último en atacar Y que lo podremos Reventar fácil Y de hecho Podríamos haber ido Incluso a por A por este otro A porque ataca Justo después de Bulma Pero bueno Vamos a atacar ya Del siguiente turno Porque va a ser Yo creo lo mejor Vale Vamos a ver que tal Vamos a recibir un poco de daño Al principio 10 ¿Veis lo que me quita Goku Super Saiyan 4? 10 No me quita nada Muere ese con el especial Perfecto Me vuelven a atacar No me hacen apenas año Veis que le ha quitado ahí Solo 3000 Y no ha caído No ha caído ese Vegetta Super Saiyan 3 Está bastante chetado Está demasiado chetado Ese Vegetta Super Saiyan 3 Vamos a seguir atacándolo Y vamos a ir a atacar también A Gogeta no Porque Gogeta es el primero Que ataca Pero si vamos a ir A por Broly Y ya está En principio A por Broly Ya está No sé si Broly Va a caer Del ataque de Gogeta Puede que sí O puede que no Ese Vegetta Super Saiyan 3 Todavía no ha muerto Tío Es increíble Es increíble Le ha metido a Goku Super Saiyan 4 Al ataque Pero ahora se han quedado dos vivos Ojo, ojo, ojo Transformación de Bardock En Gran Mono Esto es la hostia Porque se transforma Y además de multiplicar Su ataque mucho No recibo daño No recibo daño Durante los turnos Que esté Que esté así Vale Vamos a atacar A Taopaipai Que yo creo que va a caer Y después de Taopaipai Que ataque al que quiera Que ataque al que quiera Va a atacar a Goku Supongo Y después atacará al otro Goku Entiendo que será así Vale Taopaipai Va a caer Goku Entiendo que va a caer después Veis que me pone 20.000 Sale como en gris No recibo daño Veis que la barra de vida Está así Está parada ¿No? Digamos Me han cortado Me han cortado esto Pero si hubiese seguido un turno más En Gran Mono Con Bardock Habría caído Recupera vida Cosa que me jode bastante Y viene a por mí Vale Vienes a por mí Pues yo iba a ir a por ti Pero bueno Si quieres suicidarte Allá tú Ha recogido vida Pero realmente No ha cogido vida No lo sé Vamos a reventarlo Le queda ya Solo a ese Vegetta Y a ese Gogeta Vamos allá Vamos a recuperar vida Además con Bulma Bulma Recupera vida Si coges orbes 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 multicolores Digamos Y venga Bulma Acaba con el Ahí está Crítico 35.150 de daño Kao Y final terminada Hemos ganado el torneo mundial Evidentemente Es contra la máquina Tampoco es una Tampoco es una cosa Extremadamente complicada Pero sí que tienes que tener Un equipo Buencillo Tienes que tener un buen equipo Porque yo lo he intentado Con algún otro Que es un poco más flojo Y no he conseguido ganar la final Bueno aquí lo tenéis Conseguimos el torneo Nos hemos llevado bastantes objetos Muchísima experiencia 100.000 de experiencia Veis que se lleva cada uno Es prácticamente un nivel entero Y bueno Estos dos están ya al máximo No pueden subir más de nivel Es el problema Es experiencia desaprovechada Pero bueno Aquí estáis viendo Nos dan tickets de estos De Dragon Ball Saga Y vamos a comprobar Si tengo suficientes No lo sé Por eso digo que vamos a comprobarlo No sé si tengo suficientes tickets Tengo uno de SSR garantizado A ver Me han dado tickets De Dragon Ball Saga ¿Dónde está eso? ¿Está aquí? Hay veces que Parece que me dan tickets Pero desaparecen No sé dónde se meten No sé si están aquí Vale, sí están aquí Me han dado tres únicamente Hace falta cinco para Para tirar al summon Así que no tenemos suficiente Por lo que Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Este vídeo No hemos conseguido personajes Tampoco muy interesantes Después del torneo Nos han dado varios tickets Os lo he enseñado Un poco por encima Y los personajes Que he conseguido Pues bueno Están por aquí Los personajes amarillos Bueno me ha salido Esta Pan SSR Que no sé si será demasiado buena Tendría que comprobarlo Y me ha salido Este Gohan Que tampoco es nada Del otro mundo La verdad De hecho Estoy viendo que Pan Tiene más números Pan tiene más números Que este Gohan Así que Imaginaos ¿No? Pero bueno Por lo menos me sirve Para desbloquear El potencial Del Gohan Que yo ya tengo ¿No? De hecho Os lo voy a enseñar Cómo lo hago Ya os lo enseñé En el anterior vídeo Pero lo voy a hacer En este también A ver Entramos a Gohan Que lo tenemos aquí Y le desbloqueamos La ruta Una de las rutas Como esta Por ejemplo Con este personaje Pues ya está Nada más por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Como ya he dicho Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!